Yo soy Natalia Silva, soy residente de traumatología del Hospital Santo Yanni. La verdad la única experiencia que tengo es en PRP. Células madres todavía no había tenido la suerte, pero bueno, ahora estamos en eso, en el curso. Hay variabilidad de instructores, hay una cirujana general, un traumatólogo, un plástico, cada uno puede ver y aplicar la experiencia que les diga. La verdad que me encantó, me gusta mucho y espero poder aplicarlo y lo recomiendo.